Transformemos es la quinta edición del Foro de Innovación y Negocios 2021, organizado por Coparmex Celaya, el cual está dirigido para emprendedores y empresarios en crecimiento que busquen tener una mejor calidad de vida. En el mundo y desde luego aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, tenemos que transformar la manera en cómo estamos trabajando. Hay nuevos retos, hay nuevos desafíos y por ello es que le dimos ese título. En sí se trata de un foro completamente enfocado a negocios y la idea es que salgamos de ahí con ideas, con estrategias que nos ayuden a crecer mucho más. Este foro se realizará el jueves 4 de noviembre de 8.30 de la mañana a 1.35 de la tarde. Se contará con cinco conferencias y un panel, las cuales serán impartidas por Javier Septién, Lorena Jiménez, Candy Flores García, Ariosto Manrique, entre otros especialistas en materia de emprendimiento. Dentro de los temas que se abordarán en Transformemos, destaca la gerencia de la felicidad, el emprender si es posible, innovar para mejorar, cómo adaptar a tu equipo a la nueva realidad. Hemos hecho el foro con el ánimo, primero de fortalecer con herramientas a los que ya tienen negocios, segundo, muy pegadito, para animar a gente a que trae alguna idea en mente, bueno, pues a que pueda ponerla en línea de realización, pero en general es un foro que hemos dejado siempre abierto para todo aquel que tenga una intención o que ya tenga algo caminando para poder fortalecer su patrimonio a través de diseñar algún vehículo económico que le ayude a eso o consolidar el vehículo económico en el que ya esté. El foro se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Mémora en el municipio de Celaya y se espera la asistencia de 200 personas. Si alguien desea asistir, puede registrarse a través de la página de Facebook de Coparmex Celaya. Paula Pérez, TV4 Noticias.